¿Has visto un cachafo que tiene mucho talento? El chico tiene talento. Para mí, él no se ha desnudado. Para mí, él no se ha besado a nadie. Y es una de las personas que está brillando dentro. Y te digo, y te digo, en realidad, él está brillando porque sí se ha dado a conocer en lo poco que él ha salido. Sí se ha dado a conocer el talento. Yo siento que, yo en ese tema se discuto con usted, así como usted dice, para muchas cosas con la señora Jaime. A mí yo siento que el muchacho no le conozco el talento que usted dice que tiene, pero usted tiene que saber que lo tiene. Yo lo que sé es que andas atrás de los huesitos de madre. Porque eso es un paco culo, niña, lo que vemos en todas las noches ahí. Ahí nadie está buscando el talento. Porque ¿cómo van a buscar el talento de personas talentosas? Es como que yo quiera venir acá y hagamos un reality y le diga al señor Villalba que venga a probar mi talento de productor. ¿Para qué quiero probarme yo? No, está equivocado. Bueno, puede ser, pero de todo un par de lo que están haciendo. Pero no quiere decir que porque tú tengas talento te las vas a saber todas. Porque si no, el primer día en que ellos hicieron la prueba de talento, la mayoría de influencers que los tenía acá se me cayeron. Bueno, yo para... Bueno, yo para... Bueno, yo para...